Yo me voy pa' Cartagena Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos no verán sonriendo Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos no verán sonriendo Es que tanto dolor mamá no será eterno Y lo que vos me diste te volverá Si siempre hay maldad, coseche maldad Oye mamita, comía bonita, ponte a mirar más allá Nunca, que no digan nunca Porque un día de estos no verán sonriendo Oye lo compadre, bueno mira nunca Que no digan nunca Porque un día de estos no verán sonriendo Oye tu amor mamá Eso es eterno Y si hoy algo muere ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo raza, raza! ¡Madre de la plaza!